Hemos tenido cinco minutos buenos en el primer cuarto pero no han sido suficientes, pero nos han marcado el camino para lo que teníamos que hacer en la segunda parte. Primero desde una buena defensa que les ha dejado sólo con 12 puntos en el tercer cuarto y luego ya cogiendo confianza y anotando con una facilidad enorme, 66 puntos en la segunda parte se dice pronto. Estamos siendo capaces de seguir con los mejores porque ganando hoy estamos a uno de Zaragoza y seguimos ahí la estela del Madrid y el Barcelona y bueno además hemos garantizado ser carezas de serie, vamos líderes en la BCL, entonces pues bueno creo que lo único que puedo hacer es dar gracias por el trabajo que están haciendo y que esa es la línea que tenemos que seguir. El equipo ha venido de una mala primera mitad, sobre todo a nivel defensivo, nos han anotado muy fácil de todas las maneras y en la segunda mitad hemos podido ajustar esto, en ataque hemos podido correr, hemos podido jugar con ventajas, hemos leído, hemos compartido el balón, yo creo que hicimos una segunda mitad para marcarla, así que bueno un esfuerzo muy grande sin el exasso, con jugadores viniendo de estar enfermos, yo creo que un esfuerzo tremendo para conseguir una victoria en un campo donde nadie había ganado me parece. Contento de tener el entrenador que tengo, que confía en mí, que me da ese rol de liderazgo y de poder jugar como me gusta y bueno espero que pueda seguir ayudando al equipo a conseguir victorias, que eso es lo único que importa, independiente de cualquier tipo de número.